Creo que vivo gracias al calor, como una araña recién nacida. Ya. Las orquídeas son una excusa para el calor. ¿Le gustan? No especialmente. Son repugnantes. Sus pétalos se parecen demasiado a la carne humana y su perfume tiene la fétida dulzura de la corrupción. La corrupción no conoce sexo. Traba a una religión. Hasta yo que estoy en el mundo de rock, en algún momento. Fige en alguna placa truada y su sí, a pequeña escala. La 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 Tentando o demo, parece normal, pero el corrupto, paisaje de perro, adentro a corrupión. No conoce sexo, rapa o religión, ata el que estoy en el mundo de rock. En algún momento, si llega alguna panca trovada, hizo así, a pequeña escala. ¡Gracias! ¡Gracias!